Os vais a reír, pero si estás haciendo la morisona una canción, a veces, si es mía, no hago la morisona, definitivamente, porque estás escuchando y dices, coño, aquí tenía que haber cambiado eso en el estribillo, claro, y me dicen, eh, ¿qué pasó? No, con lo cual, pero bueno, evidentemente alguna canción, muchos dicen que, yo tengo un compañero periodista en España que decía, qué bueno, tipo, porque con el bailar pegado subió el índice de natalidad.